Bienvenidos a mi canal de cocina Recetas Anitta. Hoy voy a hacer rollitos de hojaldre con jamón, queso y pimiento. Es muy fácil de hacer y se necesita una masa de hojaldre, jamón serrano, lonchas de queso y pimiento frito. Como veis he abierto los pimientos y le he quitado todas las pipas. Y ahora los reservamos. He extendido la hoja de hojaldre y ahora vamos a añadirle una capa de jamón serrano. Y encima del jamón le vamos a añadir una capa de loncha de queso. Y encima una capa de pimiento frito. Y ahora lo vamos a enrollar. Una vez que está enrollado, lo vamos a cortar. Una vez que lo he cortado, lo he pasado en una bandeja para magdalena. Pero si no tenéis estas clases de bandeja, podéis coger la bandeja del horno y ponerle encima de la bandeja un papel de horno. Y encima se ponen los rollitos. Y ahora lo vamos a meter en el horno a 200 grados encendido, arriba y abajo. Y en 15 minutos ya lo tenemos listo. Es ideal para un aperitivo o para una cena. Habéis visto que es muy fácil. Os animo a que paséis por mi página web Recetas Anita. Allí encontraréis todas las recetas escritas paso a paso. Y también veréis todos mis vídeos. Si te ha gustado no dudes en suscribirte. Y desde mi canal te mando un abrazo.